Señores, el PLD ayer domingo era el centro de atención, tuvieron su convención para elegir su candidato y hoy le vengo hacia un relato, aunque suene como un chisme, eligieron a Abel Martínez según salió en la noticia. Dejan hueliendo donde guisan a la pobre Margarita, no sé si da pena o risa, la diferencia fue tanta que perdió las esperanzas y se le olvidó el camino, fue la única que no se apareció en la casa de su partido. La pupila de Danilo le cortaron la corriente, algo que tengo presente que dijo ella anteriormente, que si fuera por la gente ya ella sería presidente. Esto fue muy diferente a primarias anteriores, una escasez de electores se vieron este domingo. Aunque Abel Martínez le cantó bingo con más de un 60%, fueron pocos los militantes que fueron a votar a los centros. De inmediato los pensamientos se pusieron al descubierto. Abel Martínez y la fuerza del pueblo dicen que son amiguitos, pueden crear un ruidito, pueden apretar la tuerca si en el 2024 se van a una segunda vuelta. La política es incierta, puede pasar cualquier cosa como un juego de pelotas cerrando la entrada novena. El PRM que no se confíe que se la pueden sacar con la base llena, ¿eh? 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 ¿Eh?